Este tema va dedicado para mi lindo Santiago del Estero y por qué no a Corrientes Ya las caravanas de los promeseros, subiendo la loma de Cacupé Campanas de bronce, tocando oraciones, llama a los cielos con un canto dulce para ñamboes Virgencita Santa, recuerdo que un día asomó los labios hasta ti llegué Y allí de rodillas en el santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, hoy en mi ruego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como este cielo que cubre solo donde nací Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste en Tobé Entonces ciegos, creyentes y sinceros, un pueblito humilde Virgencita Santa se posó a tus pies Evoco tu imagen de leyenda sacra, de un tiempo lejano que no ha de volver Evoco tu imagen que es la de mi raza, estirpe serrana Virgencita India de Cacupé Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, hoy en mi ruego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como este cielo que cubre solo donde nací Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como este cielo que no ha de volver Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como este cielo que cubre solo donde nací